Pulsación alternando las piernas. Tendidos en el suelo, con las piernas y los hombros ligeramente levantados para mantener el abdomen constantemente en tensión durante todo el ejercicio. Golpear desde abajo hacia arriba los pies en movimiento alternado. Mantener las piernas ligeramente dobladas, para ejercer la mayor carga de trabajo posible sobre el abdomen, y no sobre los cuádriceps. ¡Gracias!